¿Cuáles son las sensaciones de estar llegando ya al final de esta temporada? Bueno, la verdad que primero con la responsabilidad de seguir entrenando, de seguir estando bien físicamente, ha sido un año largo y bueno, esta es la última semana para disfrutar con los compañeros acá en el club, antes del receso, así que bueno, entrenar con todo también, esa es la idea, para no perder ritmo y bueno, recién terminamos, una práctica linda e intensa y bueno, preparándonos también para lo que viene, que es importante. Leandro, ¿te costó adaptarte a la idea del entrenador? Porque en todo este tiempo se habló mucho de su idea y del contagio que le dio no solamente a los jugadores sino a la gente que ahora está respaldando también para que continúe dentro del club. No, costar no, no, obviamente que veníamos de por ahí dos años de otro tipo de juego, de otro estilo, yo a Darío ya lo conocía, yo lo había tenido antes, había lo que pretendía y es lógico que en un proceso a mitad de torneo que se inicia no se entienda por ahí un poco al principio, pero creo que el equipo cuando le agarró la mano lo entendió a la perfección, hemos jugado mucho mejor que los rivales, quizá nos faltó esa cuota de regularidad en los partidos, de poder cerrar los partidos, pero el equipo entendió, los chicos entendieron la idea, es una idea muy buena, llegamos muchas veces al arco rival, así que bueno, contento también por que Darío se queda y por que tiene la oportunidad de arrancar de cero. Hablaba de los chicos también, ¿fue importante la oportunidad que se le dieron a cada uno de ellos? Sí, totalmente, bueno, primero se lo ganaron, esforzándose día a día, vino un técnico que les dio minutos, que les dio rodaje, ellos siguieron entrenando y bueno, quizá por ahí de la temporada esta irregular que tuvimos, lo mejor fue el asentamiento de los chicos en la categoría, en el grupo, han entrenado muy bien, algunos han superado las expectativas y bueno, eso es importante porque son patrimonio del club y bueno, ya tienen una base entre 20 y 25 partidos en la divisional que no es fácil. Lea la última, ¿es importante para vos que tener el respaldo de los dirigentes y del cuerpo técnico para lo que va a ser el proyecto 2023? Siempre, siempre es importante que todos tiren para el mismo lado, que todos estén arriba del mismo barco, la gente, los dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Si nosotros queremos tener un buen año, tenemos que tirar todo para el mismo lado, pensar solamente en hacerle bien a la gimnasia y bueno, ojalá que nos preparemos bien. Ahora lo primero, descansar para venir enchufado en lo que va a ser el 2023, que también va a ser un torneo duro y bueno, tenemos que prepararnos de la mejor manera y bueno, poder darle un broche de oro a fin de año con algo importante.